Hola, ¿qué tal familia? Sea, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo Sea. Estoy con la maestra Adriana Lascano. Yo soy el maestro Mario Dante y agradecerles a todos los que nos ven porque estamos continuando con la revisión paso a paso del libro para el alumno de matemáticas de primer grado. En esta ocasión vamos a revisar la lección número 4. ¿Cuál eligieron? ¿Qué tiene que ver con el trayecto 1 del bloque 2? Ya estamos en el bloque número 2, comercial rapidito para todos los maestros y las maestras. Ya en el canal estamos iniciando con la revisión de documentos que ha emitido la UCCAM, que tiene que ver con la promoción, el ingreso docente. Cuando salga la convocatoria, Adriana, para poder ingresar al servicio docente o si queremos ser de maestro o director, ¿cómo tenemos que hacerlo? Ya estamos iniciando, esperemos que sea de utilidad. Así es, de que no te lo pierdas para que estudies con nosotros y lo compartas. Muy bien, recuerden que para trabajar las lecciones del libro de primer año del libro de matemáticas, nosotros siempre recomendamos una actividad previa. La actividad que les recomendamos ahorita para trabajar esta lección involucra materiales muy sencillos, que en este caso les vamos a pedir tres tiras de papel que ustedes pueden hacer con cualquier hoja que tengan de reuso, de revista, de un folleto que les hayan dejado por ahí en la puerta. Se van a cortar o incluso se la pueden rasgar, tres tiras de papel, una larga, una mediana y una corta. Aquí es muy importante, familia C, comentarles que el trabajo que estamos realizando se tiene que ajustar a las condiciones de la casa. Y para esta lección específico requerimos mucho la descripción de los niños, que los niños describan y sobre todo las longitudes, las diferencias de longitudes. Así es, ya una vez que tenemos nosotros estas tiras, las vamos a poner sobre la mesa y vamos a pedir a nuestro niño, es decir al alumno, que juegue con nosotros, adivina qué objeto te describo. Entonces se van a sentar, van a poner las tiras sobre la mesa y la idea es que ellos por medio de describir las características de lo que tienen, de las tiras que tienen, pues qué es lo más fácil, que van a decir una que es muy larga, una que es muy corta, la que está entre esas dos longitudes, por ejemplo, o entre esas dos medidas de las tiras y que vayan hasta encontrar las tres tiras correctamente. Aquí la clave es que el niño sea el que describa. De acuerdo a la longitud, pueda adivinar cuál es el objeto que está describiendo para que el mamá, papá o su tutor, pues ya se queden con esa tira. Entonces esto va a fortalecer la descripción, va a fortalecer la descripción en el sentido de la longitud y que es importante conocerla para poder tomar una decisión. Le reitero, familia SEA, para nosotros como adultos es muy fácil, para ellos es fundamental. Y ya en el libro vamos a la siguiente parte. Nos piden la primera actividad en equipo, cosa que a lo mejor pueden hacer equipo ustedes, como tutores o padre de familia, madre de familia, con el niño. El niño va a elegir uno de los lápices y elaboren un mensaje para que el otro equipo sepa cuál eligieron. Aquí, en este caso, el niño o tu niña va a elegir uno de estos lápices y como pueda va a escribir un mensaje. El mensaje va a ser dirigido a ti. Entonces, si yo soy el alumno, yo voy a elegir un lápiz y se lo voy a dirigir el mensaje a mi maestra, a Adriana en este caso. Si, por ejemplo, los niños no están ahorita en condiciones o posibilidades de escribir un mensaje porque están todavía consolidando su proceso de lectoescritura, pues pueden elegir el mensaje de manera verbal. Un mensaje a través de manera verbal y tú como padre de familia lo escribes. Él va a ser muy bueno porque te va a servir a él, le va a servir para poder saber cómo se escriben algunas palabras. Ya tenemos algunos videos en el canal sobre esto. Te invitamos a verlo. Y también le va a servir porque ya vamos a plasmar de qué mensaje es. Por ejemplo, supongamos que elegimos el lápiz del medio, que sería, pues sería, ¿te refieres al medio de tamaño, Adriana? No, me refiero a que está en la mitad de los, son cinco lápices, el número tres, de arriba abajo, de abajo a arriba. Excelente, miren, ya son preguntas que se pueden hacer a los niños, ¿no? Para empezar. Y bien, este, sería este, ¿no? No sé si se alcanza a ver en pantalla porque pues estamos desde la laptop, pero sería el más corto, ¿no? Sería el más corto. ¿Qué mensaje pudiera haber? Ya en el libro para el maestro nos comenta que a lo mejor el niño nos pone un mensaje de escoger un lápiz que sirve para escribir y que va en la mochila. Bueno, pues a lo mejor ese mensaje no nos va a ayudar mucho a identificar qué lápiz o qué color eligió. A lo mejor hay que dejarlo, hay que dejarlo y hay que continuar reflexionando sobre cuáles son las diferencias. Bueno, es que acuérdate que aquí todos escriben, todos van a la mochila. A lo mejor te dicen, es de color azul. Bueno, es que aquí todos son de color azul. Entonces, habrá que tener más específico. Tendremos que llegar a un mensaje en el que él o ella nos diga, bueno, es que elegí el lápiz que es el más corto de todos, ¿sabes? Así es. O el más largo de todos o el que... O hay que diferenciar ahí, por ejemplo, tenemos lápices que son los que tienen el extremo de color negro. Así es. Que son tres y tenemos colores que son los que tienen la puntuación. Elegí el color más corto, elegí el color más largo. Mensajes que tengan que ver con longitudes. La longitud sí nos va a servir como una característica para definir cuál fue el lápiz o color que eligió. Muy bien. Entonces, aquí en la siguiente actividad nos dicen que hay que intercambiar los mensajes. ¿Cuál es el lápiz que escogió el otro equipo? Eso sería ya lo que platicamos. ¿Entre sus tutores? Ajá, sí, claro. Porque ahorita no se puede realizar el equipo como tal. Pero a menos de que sí, puede ser que haya una sesión por Zoom, ¿no? Una plataforma digital. Pero para los que no cuenten con esa opción, está esta variable que nosotros comentamos. Para cerrar, nos hacen la pregunta. ¿Qué información de los mensajes sirve para saber cuál es el lápiz de color? ¿Sale? Entonces, pues la longitud. La longitud va a ser el elemento que nos va a servir. Y un paso más, que es el reto de la sesión. Dice, ¿se puede saber cuál es el lápiz sin usar un dibujo? ¿Cómo? Pues sí, claro. Entonces, a través de las palabras, a través de la escritura, a través del mensaje verbal que dicen los niños, ¿no? Así es. A través de la descripción que hagan, precisamente de las características de la longitud de cada uno de los objetos que ven enfrente. Por eso, la actividad inicial de juego era describir. Aquí es muy importante porque están poniendo en cuenta muchísimas habilidades los niños. Una de ellas es precisamente describir las características de los objetos que tienen o que quieren ellos elegir. Esa es una de ellas. La otra es que pongan en juego también su lectura y su escritura. Y, finalmente, es que realmente describan correctamente el elemento que quieren seleccionar. Entonces, es muy importante que revisemos estas características, aunque el enfoque de las matemáticas ahorita se centra precisamente en la longitud de los objetos. Así es, familia C, pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Esperemos que sea de utilidad y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.